Nací en un rinconcito cerca del mar Y al baile de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto así es mi modo Pero ay que linda es mi tierra, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Cinco atitas polonias de mi ciudad Qué sencilla es la gente de por allá Desde la puerta a México a la industrial En la obrera y la esperanza que a un lado están Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa En Colonia Jardina hay muy lindas flores Qué lindos matamoros de mis amores Allá, allá rumbo al aeropuerto y la plaza de toros Se ve sección 16 y la matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Quinto a gente, su plaza y su catedral Quinto a gente, su plaza y su catedral Ya sea la plaza, llende o la principal Y para ir a la playa habrá que pasar Por tres niños, zapata y la popular Y ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Muy cerca del modelo está la central Alianza, un parquecito y el hospital Y de la playa es sexta quien no iba a hablar Yo guardo tantos recuerdos que me voy a olvidar Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar mi mamá, mi matamorosa